¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente con ustedes, su anfitrión y amigo de siempre, Mickey y Rocky de Apuestas Perras. Martes 23 de diciembre 12-17, amigos, y nuevamente aunque venga con ustedes una vez por semana, amigos, es que en realidad creo que tengo más efectividad en otras redes sociales que aquí en YouTube, o simplemente pues ya se ha estado de boca en boca, se ha estado recomendado y estoy dedicándole mucho tiempo a mi comunidad Premium, la comunidad de Paga, amigos, y en serio, y hoy es un ejemplo, y no crean que porque es no como el día de ayer, pero muy similar, pero ayer de 10 apuestas que metimos fallamos una, incluyendo un super parlay, que ustedes pueden ver ahí, primeramente, las apuestas que mando, ya calificadas, y los comprobantes, ahí está el parlay que les mencionaba, Multideportes, Carolina Huracanes, que por cierto iban perdiendo 3-1 en el tercer periodo, le dieron la vuelta a 5-3, los Bravos de Atlanta, que también, que fue el más fácil de ganar, pero que me dicen de los Denver Nuggets, y esa canasta de último segundo, que barba los Nuggets, dominando totalmente los Lakers, pero nos dieron ese parlay, y bueno, el candado del día, los Orioles, que por cierto, a mi comunidad gratuita de Telegram, para los que lo ven, que se pierden días enteros de ganar, ahí está el parlay que les decía, ahí está antes, y después, calificado, aquí totalmente transparencia, una de alta tensión, los Golden Knights, que le ganaron a mis estrellas de Dallas, más 120 mis estrellas, con todo y el mejor récord, y ahí perdiendo, y bueno, la de los Kings, que apuchamos ahí, pero bueno, no se dio, ahí está el candado del día, que también, insisto, se lo di, gratuito, como el de hace unos días, San Francisco, ahí está la comunidad Telegram, en fin, ticket 9-1, que nos da un promedio de un 75%, amigos, pero déjense de eso, la efectividad que traemos y las unidades, porque si esto es relativo, lo de el porcentaje, porque ya entendiendo esto, y les vuelvo a repetir, si quieres pertenecer a una comunidad donde estoy aprendiendo, la comunidad Diamante, la comunidad más importante, donde soy el único miembro de habla hispana, en esta comunidad, 100%, y repito, todo esto es verificable, amigos, mil dólares, al que piense que todo, o me pueda comprobar que esto es falso, podemos hacer un video, lo que ustedes quieran en vivo, me dicen, mira, ahí está la trampa, ahí está el truco, si dicen que esto no es cierto, entonces, y por último amigos, antes lo voy a decir ahorita, para las personas que entren, porque quiero realmente, nuevamente, que vean ustedes, todo esto, tengo un súper descuento, para darles una probada de comunidad Premium y Diamante juntas, un precio, no sé, no lo van a creer, pónganse contacto conmigo, súper descuento para que vean estos resultados, porque realmente necesito más gente que vean que esto es real, afortunadamente, insisto, entre menos videos salgas, más atrae gente, y como esto es, no hay que usar, y los que están en la comunidad, y los que ven los videos, vean los amigos, los últimos videos que hice, también les di, ahí está, todo lo de béisbol se nos dio, lo del básquetbol, también, los Nuggets al primer cuarto, que insisto, al final lo sacaron, pero ahí está amigos, fueron nada más tres juegos, el candado del día, vean los momios, menos 108, bastante bueno, que te insisto, ese mismo se los di a la comunidad gratuita de Telegram, para que se inscriban ahí, en fin amigos, quieren unirse, y repito, no es para todos, así de que sin más amigos, pídame los informes, ahí están nuestros récords, y voy a decirlo aquí, si esta prueba que ustedes hacen conmigo, con este súper descuento, no recuperan su inversión en tres días, yo les regreso su dinero, se queda un mes totalmente gratis, y aparte les regreso, no nada más su inversión, sino se las duplico, así está mi sello de garantía, de que en tres días van a ustedes a duplicar su banco, perdón, a recuperar su inversión, que hacen conmigo, después de ese descuento, y si no, se quedan todo un mes, y aparte les regreso un mes pagado, de lo que ustedes se han pagado, o sea, les regreso el doble, ¿quién les ofrece algo amigos? No hay nada, nada absolutamente que perder, ahí están mis teléfonos, eso lo sirve por WhatsApp, o un comentario aquí en YouTube, etcétera, etcétera. Amigos, hoy tres partidos, los últimos tres partidos del béisbol, el béisbol está calientito, que me dicen del básquetbol, que también, con sus altas y bajas, los Cavaliers, que son el único equipo que se ha visto constante, ganando ampliamente sus dos encuentros, los Mavericks perdiendo con los Clippers en su primer encuentro, ayer sufriendo los Knicks, por poquito, aunque no cubrieron la línea, pero nosotros fuimos con la línea, y los Nuggets, que ganaron el partido, porque dominado por los Lakers, es decir, está muy interesante, las series de playoffs, y hockey también está en su mejor etapa, amigos, es la mejor etapa, para que ganen dinero, y aprendan al nuevo sistema, que es volumen, amigos, 9-1 ayer, 10 apuestas que metimos, 10, y no crean, todas como pueden ver, de momios, bastante bien, incluyendo un parlay multideportes, la locura, amigos, los tres partidos para el día de hoy, amigos, les voy a dar estos tres partidos, los tres me gustan, incluir, y uno de estos es absolutamente premium, aunque pudieran ser todos, y uno de estos que les voy a decir, lo vamos a dar incluso con menos dos o tres carreras, porque creemos en la comunidad diamante, repito, esta comunidad diamante, amigos, es, de veras que estoy, soy muy privilegiado en estar esto, soy el único latino que está ahí, es el grupo de apuestas más importantes del grupo, y trabajamos con un personal, con un equipo de más de 12 personas, estadistas, matemáticos, gente que realmente que ha estado en la calza de bolsas, que entienden esto como negocio, así es de que, los padres visitando a los Rockies, ya saben que allá hay muchas carreras, amigos, por cierto, pero nos vamos a quedar con Michael King en el montículo, que puedan, van a devotar a los padres, los Orioles con Grayson Rodríguez, enfrentando a los Angelinos, Griffin Canning, nos vamos a quedar ahí con los Orioles también, y por último, los Mets, este es un poquito de los más apretados, contra los Gigantes, pero con Logan Webb en el montículo, nos vamos a quedar también con los Gigantes, no es un parlay, pudiera serlo, estas decisiones de ustedes, que no, no se los recomiendo, pero ustedes pueden, pero estos tres deberían de ganar, y uno de ellos, estos tres deberían de ganar los, los tres, se los voy a repetir, padres, Orioles y los Gigantes en el béisbol, pero uno de estos va a ser, que sabemos que va a ser por más de dos o tres carreras, lo cual, en la comunidad Premium, lo vamos a dar, así es de que amigos, recuerden, ahí están los resultados, amigos, 9-1 el día de ayer, una locura de dinero, amigos, ahí están los comprobantes, ahí están los picks antes de estar, ahí están calificados, las pérdidas, perdón que no esto puede estar, pero insisto, amigos, es que me llama mucha gente, y no puedo atenderlo, y aparte, me estoy metiendo como aquí a la escuela, a estar atento a todo lo que estoy aprendiendo con estos apostadores, con esta, con este grupo, con esta sociedad que existe ahí, que son los apostadores más importantes del mundo, los que ganan más dinero en el mundo, los que tienen prohibido entrar a casinos en Las Vegas, porque es un grupo muy importante que les ha quitado mucho dinero, y siendo yo su servidor, Mickey y Rocket, que está trabajando con ellos, así de que quieres tener resultados importantes, quieres realmente ganar dinero en las apuestas, y hoy, les recuerdo, descuento especial, y en tres días, si no recuperas tu inversión, yo les regreso eso y el doble, y se quedan un mes gratis, así de que ahí están los teléfonos, si quieren tomar esta oportunidad, amigos, háganlo ya, y si no, pues sigan viendo cómo los demás ganamos, y ustedes se quedan observando, comunidad Telegram, también ahí están los resultados, nos vemos el día de mañana, amigos.